Hola chicos de Aquasport, ya estamos acá en el noveno Dominica Republic International Swing Open. Hoy estamos con dos atletas de la selección de República Dominicana. De mi lado derecho tengo a la medallista centroamericana del Caribe, Elizabeth Jiménez. Y por acá tenemos al campeón del CSCAN de Grupo Por Edades, Pablo Solano. Chicos, ¿cómo se sienten ya aquí en casa? Venimos a buscar marcas para los Juegos Olímpicos. Elizabeth, muchas oportunidades tú tienes. Pablo, tú tienes la oportunidad de repetir el CSCAN y buscar lo que es la clasificación para los Panamericanos Junior. Así que háblenos un poco, Elizabeth. Primero tú, ¿cómo te sientes acá? Me siento muy feliz de estar en casa, de estar con mi gente, mi familia, de nadar en una piscina caliente. ¿Y tú, Pablo? No, yo estoy contento, yo estoy ready. Estoy feliz por nadar en este complejo. Una piscina buena, rápida, que yo sé que desde que yo llego aquí, yo sé que me va a ir bien. Chicos, sabemos de que hay grandes competencias, ustedes tienen competencias, tú tienes grandes competencias aquí en los estilos de libre y dorso. Tú vas a tener muchas competencias con Fausto Bastardo, con otros pechistas como Josué Domínguez. O sea, dígame, ¿qué se siente competir con todos estos grandes atletas que han sido tanto finalistas mundiales, finalistas en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos? Y igual, ¿has sido medallistas? Tú dime, Elizabeth. Me emociona mucho competir contra ellos, siempre bueno, un buen fogueo y nada, muy emocionada. ¿Y tú, Pablo? En verdad, yo estoy emocionado porque tengo la oportunidad de nadar contra ellos, atleta de muy alto nivel y para llegar a ser de ese nivel, tiene que competir contra gente de ese nivel. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas que ustedes tienen para cerrar esto? Sabemos que esta es la competencia más importante de nosotros, también es la competencia más importante del área de Centroamérica y del Caribe, con la cantidad de 600 atletas, aquí hay, por si no lo saben, tenemos cantidad de 600 atletas, número récord en lo que viene siendo el trabajo del Open. Tú, Elizabeth, ¿cómo es la sensación, la expectativa? Nada, mejorar los tiempos y pasarla bien. ¿Y tú, Pablo? Mejorar la marca, a veces que se viene. Bueno, pues nada, chicos, muy pendientes de Acosport, sigan pendientes a Elizabeth Jiménez y a Pablo Solano, para que puedan ver lo que van a estar haciendo en este campeonato de Fedona 2024. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.